Soy Carelli, escritora de Grecia, Exhumación. Hicieron paquetes de la presencia humana, lo que quedaba de sus cuerpos, para devolverlos a su tierra natal. Un hombre, una fecha es lo que queda del joven que estaba erguido a la luz de la vida, quien se reía. O se mantuvo pensativo cuando estaba triste, pudo haber sido insignificante en su vida. Tenía la idea de que podía morir por deber, pero la vida es tan hermosa. Más allá de la lucha más cruel existe la belleza, para que podamos vivir en la infancia que se asemeja a una flor, en la juventud, un árbol fuerte. Dudo que estoy tan triste, y lamento la destrucción de los seres humanos. El sonido del coraje debe ser fuerte, para ser escuchado, para que dejemos atrás a los muertos, para que podamos cruzar la curva. Hermanos, puedo decirte con pasión, y en voz alta, la vida nos invita a olvidar la muerte. De otros, o de los nuestros, comprendamos la sumisión, una buena solución, para que sepamos fortaleza, para intentar un valor extra en nuestra marcha. Pienso en la presencia humana, que despierta tanto amor, dolores y sentimientos, pasiones, eso es la fuerza y la belleza. Luego, queda una sombra sin rostro. Traducido por Rae Dalben ¡Suscríbete al canal!